Y de nuestras grabaciones se titula El Agua Clara Y esto es El Instinto Que se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por las praderas vienes cantando Esta canción, tus ojos vienen brillando Se ven brillando desde hace tiempo me está esperando Con el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Para que lo baile riquito mi copa Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por las praderas vienes cantando Esta canción, tus ojos vienen brillando Se ven brillando desde hace tiempo me está esperando Con el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el Agua Clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Y para que lo bailes ¡Una el Distrito! ¡Guérralo, guérralo, 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 compadrito! ¡Guérralo! ¡Se-sor! ¡Gracias!